En este caso, Spóndinus, y que propiamente viene casi a la costa norte del Perú, el contero con Ecuador. Y entonces, estos elementos además, van a venir de generación y de generación. Es decir, estamos hablando de casi 10.000 años antes de Cristo, porque tenemos evidencias en lo que es la Ococla, tenemos evidencias en Toquepala y en otros lugares más, respecto a la presencia del Perú en el Estómago. Y en este caso, la idea es cómo, por ejemplo, este elemento, históricamente en todo este largo proceso, ha ido avanzando, y desde la época temprana, desde las luces de la cultura, ¿no es cierto?, las primeras luces, hasta nuestros días, aún siguen utilizando. Entonces, ahí las preguntas surgen. ¿Por qué? La primera casualidad, conocimiento, la primera fue, porque era un elemento raro, porque era un elemento que venía de tierras de cargas, porque era un elemento que generaba un sonido diferente, un sonido mítico, ¿no? ¿Por qué? Y más adelante vamos a ver que va a empezar a surgir también el comercio, respecto a este elemento como es el escondos. La siguiente imagen. ¿Qué? ¿Qué? Sí, 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 sí. Hablando del desarrollo de la cultura peruana, y sobre todo, en cuanto se refiere a la etologia del frusco, nos lleva siempre a los arqueólogos a buscar información y fundamento, pero en base a evidencias que tengan sustento, que tengan varios elementos que puedan reforzarnos. En lo que respecta, por ejemplo, al tema del preserámbito, como lo llamaría Lombreras, o lítico, como lo llamaría John Rowe, y los seguidores de estas escuelas, entonces nosotros vamos a hablar de estas primeras manifestaciones culturales que son caracterizadas, que les caracterizan a los primeros hombres, cuya base económica era principalmente la caza y la recolección. Y posteriormente se va a alternarse también con la pesca, dependiendo del aire acogado. Pero para el caso del Cusco tenemos fundamentalmente lo que es caza y recolección, y no es claramente el tema de lo que es la pesca. Entonces lo que nosotros tenemos que ver en el aire es evidencias, y para el tema de evidencias, para nosotros, la mayoría de los arqueólogos, el sitio dentro del Cusco de Esquinar es el más recomendable. Porque luego hemos escuchado a los maestros como el Dr. Barreda, el Dr. Chávez Darío, y ellos en la manifiesta que el preserámbito no se ha encontrado muchas evidencias, pero no son preserámbicos, no es de época lítica, toda aquella pintura que aparece en una pared. O sea, las pinturas rupestres, sinónimo de preserán, y en consecuencia, Coria, el preserán. Chahuaytí, en la altura de Pisa, preserán. En las alturas de Umbamba, la altura de Yucay, preserán. Y luego vamos a encontrar así un conjunto, un sinnúmero de sitios que presentan pinturas rupestres, y a cual se le ha estado llamando también, que tenía su antigüedad casi que se remonta a los centrominales. Para nosotros que hemos estado trabajando en este tema, vuelvo a repetir, que tiene mayor sustento y todo respaldo, es la provincia, en este caso, de Espinaca. Y en el cual tenemos importantes sitios, como es Sucurcano, Cocoraje, Tachiba, Tachiba, Espinaca, Tampata, Nuevo Coruno, Tornalón. Este es el lugar en donde actualmente se tienen mayores evidencias de preseránico. ¿Y cuáles son las evidencias? Primero tenemos las cuevas, los abrigos, y al interior de las cuevas y los abrigos vamos a tener nosotros elementos de su actividad, como son el trabajo en la piedra. Vamos a encontrar rascas, núcleos, rascas, esquirlas, puntas y todo ya una industria desarrollada. Entonces, eso no nos va a empezar a dar luces en cuanto se refiere a lo que era el pez cerámico en provincias altas. A diferencia de los otros lugares en donde no tenemos estas evidencias culturales, es decir, no hay cuevas, si hay otras cuevas, nosotros como las que se presentan en allá, sino unos abrigos pequeños con pintura rupestre y con un tipo de pintura que está asociado incluso a la decoración de la cerámica. Entonces, ahí tenemos elementos bien diferenciados, ¿no? Sin consecuencia, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que es espinada. Y la siguiente imagen voy a poner. Estas son las evidencias, por ejemplo, que tenemos en los diferentes yacimientos que está conformado por abrigos y cuevas en espinada. Principalmente vamos a tener en toda la zona esta de suero, ¿no es cierto?, las cuevas de suero y algunos lugares, más de todo ese cañón, ¿no?, en donde se van a presentarse estas primeras manifestaciones. Para nosotros esto es todo un libro, en nuestro medio casi no se le da la importancia. Usted lo recuerde en la España, y en España, por ejemplo, la famosa cueva de Altamira. Y esa famosa cueva de Altamira es, pues, ahorita uno de los sitios tan importantes de los yacimientos arqueológicos y de destino turístico número uno, y que se va a realizar una reserva de dos, tres años de tiempo para ir a ver las réplicas. Y un año para ir a ver el original, más o menos de repente, porque está solamente abierto para los investigadores, ¿no? Pero en esas cuevas de Altamira, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que hay este tipo de representaciones de incendios. Si ustedes pueden ver, yo no sé si el lenguaje está muy bien clara, pero se puede ver ahí, por ejemplo, a hombres en posiciones diferentes. Acá vemos, por ejemplo, con los brazos extendidos y probablemente con una danza en la mano. Acá tenemos los camélidos, por el tamaño del cuello, todos aparecen cerca de la llave. En este caso, al parecer se tratara de una pata. Entonces, estos elementos a nosotros nos permiten ver, analizar las escenas, y empezar a ver, por ejemplo, de que en ese momento el hombre está estando ya en relación para su dieta edificia, para su actividad socioeconómica en el tren, con llamas y abatacas en las partes altas del esquema. ¿No? La siguiente imagen. En esta imagen pueden ver, por ejemplo, una escena de casa. Fíjense. Están casándome, y acá está la representación de diferentes cuadros. En la casa está dando, se le está clavando, vamos a decirlo, la lanza, y en la calle hay un capellito, está muerto. Eso es, por ejemplo, una interpretación que se encuentra. No es que haya patado primero este y después a este, sino son más fáciles dentro del proceso de la actividad misma de la casa. Y entonces ahí se cree que dice además, ¿cómo en épocas tempranas los trazos, los diseños, no? Y esa representación un tanto reatista, por ejemplo, de la misma actividad. Y entonces, ahí nosotros empezamos a ver de que la cultura entonces en el justo, hace 5.000 años, 5.000 años antes de Cristo, ya empezaba a tener frutos justamente en todo ese mundo. La siguiente. Esta es la industria lítica que se encuentra en estos lugares. Y cuando hablamos de industria lítica, es como si estuviéramos hablando de diarios como la industria de las computadoras, ¿no? Para la época, esto fue un alto conocimiento. Porque pasar de estos núcleos, pasar a lascas, luego a herramientas, luego a artefactos e instrumentos como son cuchillos, martillo, raereras, etc. Fue todo un largo proceso. Porque estamos hablando de 5.000 a 1.000 años antes de Cristo aproximadamente. Porque pues el ánimo vamos a poner, que es en el año 5.000, y luego vamos a tener con evidencias de este año 1.000, en donde se va a representarse la otra manifestación cultural que va a pasar. La siguiente imagen. Esta es una industria lítica. Y aquel que por ejemplo diga que eso no es industria lítica, entonces no tenemos nosotros nada que envidiar, ni nada que decir que en Europa, en la época del paleolítico, o el mesolítico, o el neolítico, habían logrado este tipo de juntas de poligil, de diferentes formas y para diferentes instrumentos. Fíjense el uso de los materiales, pedernal, cuarzo, obsidiano, variedades de cuarzo, cínex, ¿no? Y lograr estas perfecciones en las juntas de Polité era pues todo un alto conocimiento y que había pasado por un largo proceso también de evolución. A eso le llamamos nosotros la industria lítica. La siguiente. Acá por ejemplo también podemos ver otra representación de una pintura rupestre. Fíjense, la representación de un camelino. Y acá está muy fugazmente, ahora se cayó un personaje, ¿no? Y estos rasgos, al parecer una escena de casa. En realidad de todas las zonas hay más elementos, pero que estos están perdiéndose gradualmente por el transcurso del mundo. La siguiente imagen. Entonces, estamos hablando de que la cultura en el Cusco, yo estoy mostrándoles con evidencia y con un solo sitio, en este caso, que no es espinaje, para mostrarles que de 5.000 años a 1.000 años antes de Cristo, ha sido un largo proceso para que lleve un lugar a esta cultura. Y, por ejemplo, los científicos en la comunidad internacional le dieron mucha latía, porque es la etapa más importante, es el tránsito, es el paso de la actividad de cazadores, recolectores y además nómares, a una actividad ya de sedentarismo, con el principio, con la construcción de las primeras aldeas, la domesticación de los animales, la domesticación de las plantas y, en consecuencia, el producimiento cíclico de la producción de la agricultura. Y ahí centramos a tener nosotros este lugar en el costo tan importante, aún cuando hay otros lugares un poco más antiguos, por ejemplo, en lo que es Piquicay y Pata, que está ubicado, por ejemplo, en Pache. Entonces, para nosotros, marcará bien, ¿por qué este lugar tan importante? Recuerden que 1.000 años antes de Cristo, el Cusco, justamente al frente de la plaza de árboles, todo ese espacio, era pues un no pegado, ¿no? Y, en consecuencia, ¿qué lugares se podía aprovechar? Todos los lugares que circundaban la ciudad de Cusco. Y en este lugar, muy especial, porque este está sobre un mamelón y cerca de un río, muchas tierras buenas para cultivar y un recurso importante también, cual es la sal. Las salineras era uno de los lugares más importantes para los marcaballes, porque estamos hablando de un producto que se debe empezar a comercializar y que va a servir, además, para deshidratar y secar la carne. Entonces, los marcaballes empezaron a conocer y se asentaron en ese lugar, por la presencia, por ejemplo, de estas salineras. Y se explotaba hasta hace no más de, creo que, 10-15 años, ¿no? Actualmente, si uno va por otro día, quizás tiene la suerte y encuentra dos, tres posas artesanarias en donde siguen sacando sal. Y el comercio de las salas va a empezar ahí justamente también en el mercado. Y entonces, ese yacimiento tan importante que estaba abriendo este espacio y que ocupaba grandes espacios. En 1950 se van a empezar sus trabajos en la calle y en el año 63 va a tomar mayor fuerza porque se van a plantear los primeros proyectos de investigación de aquí. La siguiente. Ahí pueden ver, por ejemplo, en este espacio, es una foto cortesía de Luis Medrón Alonso y de José Luis Tobar, colegas, para poder ver, por ejemplo, miren todo este espacio, ¿a dónde corresponde este área? Ese área corresponde al actual lugar que ocupa el Instituto de Menores Marcaval y parte de lo que es su asociación, el periodismo. Y en ese lugar es donde se han encontrado al momento todas las evidencias a través de lo que es cerámica, una arquitectura bien temprana con pequeños abobitos y con piedras unidas solamente con un teatro. Y entonces, ese lugar, como vemos, extrae nuestra memoria colectiva en base a toda esta investigación que antaño se realizó y que actualmente pretenden desaparecer del futuro. Yo sigo pensando que el Instituto de Menores es una gran reserva. La siguiente imagen. Acá, por ejemplo, tenemos ahí a los profesores de la universidad, en el que está Aurelio Carmona, Lucho Medrón, entre otros, en un lugar de cada científico en Seca, ¿no? Encontrando a un metro de oportunidad casi la arquitectura a nivel de crecimientos. Entonces, eso para nosotros es muy importante, cada uno con su tesoro, ¿no? Como los antiguos buscadores, conquistadores del oeste, para estos señores, esto era tesoro, porque son fragmentos de cerámica, y que acá en un chávez le interesó bastante y realizó una tesis doctoral, que en dicho de paso es una muy buena tesis, y que consta de cuatro tomos, ¿no? Estamos hablando casi de mil ocientas páginas, casi de mi forma. La siguiente imagen. Es ese material cultural recuperado de Marcaballo. Fíjense, una cerámica delgada, ¿no? Pero inquisita, porque su decoración es rayada, con punturas, altos retieges, bajos retieges, con representaciones antropomorfas, y que Alfredo Valencia, por ejemplo, le llamó a esta fotografía el rostro oculto del gusto, Marcaballo. ¿Por qué este tipo de figurines se tenía en cantidad en la zona? Y que estratégicamente, no sé cómo consideraron los periodistas y quienes vivieron, viven y trabajaron en esa zona, desaparecieron gran parte del material cultural. Y hablando de Marcaballo, estamos hablando prácticamente del año 10 al año 600, pero antes de Cristo, ¿no? La siguiente imagen. Esta es una imagen que no está muy buena, pero viene del Museo Ingo. Fíjense, es cerámica Marcaballo, gruesa, con altos y tapos de nieves, la cerámica negra, con una decoración delicisa, exquisita para la época, avanzada. Y actualmente el Museo es uno de los lugares en los que se puede encontrar este tipo de cerámica. Y entonces, Marcaballo era una sociedad que estaba dando el inicio, aún al estar, vamos a decir, proyectando el desarrollo, pues, de quién sabe lo que iba a pasar años más tarde, ¿no? Pero son los ancestros quienes pusieron las primeras, la primer trabajo, las primeras obras de la investigación de canelios y la investigación de las personas. Además, fueron los primeros que plantearon las primeras aldeas incipientes. ¿No? Entonces, ya teniendo el hombre en su casa, ya no tenía por qué irse a otro lugar. Y eso es importante, aunque parezca tan simple y elementado, tan sencillo, pero la domesticación de cuantas animales y las primeras edificaciones de las casas son el largo proceso y el cambio mundial en el desarrollo de la actividad socioeconómica en todo el mundo. La siguiente. Esta es una cerámica muy interesante, porque ya no es marcabalio. Esta es la cerámica chanapal. Es una cerámica que tiene la morfología de marcabalio, pero al mismo tiempo, tiene unas decoraciones ya tropétricas, pero pintadas. Y es una cerámica inquisita, es una cerámica cuya decoración, por ejemplo, es post-focción. Y casi la naturaleza de esta cerámica es muy suave, fácil de fragmentarse, fácil de romperse, porque llegan a cocinarlos en hornos abiertos donde no logra una temperatura que va entre 200 a 400 grados de temperatura. Y, por lo tanto, la cerámica no era muy buena, no era dura. Pero es también, pues, el largo proceso del cambio. La siguiente imagen. Fíjense ese tipo de escultura, por ejemplo, de este figurino. Tan duro le llamaríamos nosotros probablemente que esto es algo grotesco, pero para la época era una obra de árbol. Cuando uno lee Historia de Dante, puede ver, por ejemplo, la Venus de Bidendón, para el viejo mundo, ¿no es cierto? No se distancia de esta escultura. Es casi parecido. Y en algunos de acá, por ejemplo, dicen, sí, cuesta bien para nosotros la Venus. Y entonces vamos hablando de un asentamiento, de una sociedad ya que empieza a desarrollarse cuando son los Chacapata, que va a ir del año 600 al año 0. ¿Y dónde se desarrollaron los Chacapata? ¿No? En la parte alta de Santana, del antiguo marido de Carlinca. Y actualmente, con mucho, hablando bien la vez pasada cuando pasé, y aquí a un, justo a la salida ya para llegar a Tenerifeca, hay un sitio que se llama Chacapata, ¿no? Pero seguramente le han puesto recordando a alguien que le interesaba, y le han puesto como reconozco. Pero es otro sitio que desaparece en la historia, pero que vale la pena ser recordado y reconocible. El Museo de la Casa García Sobala, la mejor colección de cerámica Chacapata, justamente la nación del profesor Yabal Moreno, quien recolectó cantidad, buena cantidad, con la aplicación de plástica, entre lo que es antropomorfo y somorfo, fundamentalmente. Y es una cerámica exquisita, grande, ¿no? Y que no tenemos, en ahí, por ejemplo, de ver de que fue una sociedad que no logró un alto desarrollo, oye decir, no fue así. Les invito a que vayan y se demoren de una bistriga o dos bistrigas en la Casa García Sobala, y vean esta cerámica Chacapata, por ejemplo, y luego toda la industria lítica también, al cual hemos visto en el formativo, perdón, en el pre-cerámico, ¿cómo está evolucionando? Porque hasta la época inca vamos a tener el uso todavía de las puntas del pre-equeno, ¿no? Puntas de obsidiana muy bien logradas van a utilizarse todavía en la época inca, las pequeñas, para cazar a las especies menores, de hadas, y entonces lo que en el pre-cerámico se había utilizado ya se había logrado, los incas perfeccionados, ¿no? Entonces la siguiente imagen. Y cuando hablamos, por ejemplo, de Chacapata, y hablamos de Santana, entonces casi nos vamos rápidamente, pero ahí hay que recordar, por ejemplo, a los grandes maestros como John Rowe, ¿no es cierto?, como Luis Faredán Murillo, y otros muchos investigadores que trabajaron en este mundo. Vamos hablando de la década del 40 hasta la década del 70, que se dedicaron fundamentalmente a estudiar justamente Marcaballe y Chacapata, así como otras evidencias culturales más tardiles. Actualmente, efectivamente, ya no hay mucha evidencia en Santana, hay que tener suerte y gritar vino si uno encuentra un objeto cerámico en el lugar. Incluso los constructores ahí ya no quieren decir que hay evidencia, porque tendría un problema, es posible que un día en ese lugar. Del año cero al año 600, había un gran vacío, difícil de explicar, porque no había evidencias ni fechados para los periódicos. Pero en la década del 90, y anterior a los 70, el doctor Manuel Chávez había un trabajo en un sitio que se llama Guarra, cerca de Aguadillas, o perdón, el pueblo al mismo de Guarra, y en donde adició un tipo de cerámica al cual llamó cerámica Guarra. Y que sería este tipo de cerámica justamente que cubre el vacío que hay entre el año 0, la año 400 o 600, los Guarra, y su desarrollo hacia el sur del Valle del Poso. Es decir, entre lo que viene a ser desde San Jerónimo hacia la zona de lo que es Blue Bay, los Eredos, Guarra y Aguadillas. Entonces, en ese momento es donde nosotros tenemos un vacío, pero que en los últimos años y vinos a todo el tiempo ha demostrado efectivamente la cultura Guarra, el asentamiento Guarra que se desarrolló en la Cuenca Sur del Cusco, es la que corresponde al año 0, al año 400 aproximadamente. Pero para Luis Arreda Murillo, por ejemplo, cuando adició algunos fragmentos de cerámica y piquidata cuando trabajaba con Villas Andrés, entonces, el papel no reconocía cualquier tipo de cerámica y decía un estilo adicuado porque eran 3 o 4 fragmentos y decidió después aplicar un denominado en el nombre de la compañera. Y es por eso que he traído acá esta imagen para poner justamente, puedan ver, mi sitio de Cotacalla. Con seguridad, muy pocos conocen y si la mayoría conoce, por ejemplo, tienen muchas dudas respecto a este lugar. Fíjense, es un sitio, un montículo y en el cual tienes unas calles bien definidas, un trazo definido con calles ortogonales y transversales, ¿no? Fíjense, la cantidad de edificios. Pero tristemente, en Cotacalla no hay fragmentos Cotacalla, ni la arquitectura es Cotacalla, sino que este lugar más bien corresponde a una aldea de la época de México. Y entonces, ahí, el problema surge, pero otros investigadores, o mis colegas, como Emilio Torres Poblete, Claudio Pumpa Palacios, Quiemabla, Pedro Candia y otros, muchos colegas más, van a encontrar la cerámica Cotacalla, pero en el otro extremo, en la zona de Araguay. En Araguay se va a encontrar esa cantidad de objetos. Y entonces, ya no se podría decir que está aislado. si no se está encontrando cientos de fragmentos y objetos enteros, muchos, de los cuales hoy se puede verse en el Museo Inca y en el Museo de la Casa. Del año 600 a año 700, un periodo muy corto de desarrollo de este asentamiento. Y nosotros no sabemos si es una cultura o un asentamiento bien definido o estamos hablando de una variación de un estilo cerámico que pudo haber sido locado o que tiene alguna diferencia con lo que es Piquillac. Porque Piquillac estaba a empezar en el año 700 y va a avanzar su desarrollo hasta el año 900 y en algunos casos va a llegar hasta el año 1100. y entonces nosotros tenemos ahí un sitio con el nombre de Piquillac que representa una aldea de época inca. La siguiente imagen. Este es un precinto en Piquillac y fíjense. Su patrón de disposición todo la división todo eso es de la época inca. El tipo de enterramientos es un enterramiento también con el tipo interesante cuyos asociados son de época inca. Y también hay unos enterramientos que son como este ¿no? Pero que están no es colectivo sino está aislado a un espacio. Pero lo interesante es que vamos a empezar a tener un conjunto de evidencias más interesantes como el uso el trabajo en los metales en la piedra y en otros materiales. Entonces son como muestran acá en el sitio de Potacay una aldea de época inca con un conjunto de patrones diferentes ¿no? y que no son anteriores a la luz. La siguiente imagen. Esta es la cerámica de Potacay. Fíjense. Se caracteriza como tener base color creme y su decoración rojo negro y café sobre creme. La decoración está más delcibles bandas horizontales líneas verticales recuadros círculos representaciones de algunos animales etc. Pero se trata de una cerámica delgada de labios directos ¿no es cierto? y en la cual se va a tener vacías globulares cuencos escudillas bollas etc. Como en cualquier tipo de sociedad como en cualquier tipo de sentimiento bien temprano o contemporáneo o no sé si tú vas a comparar la cerámica perdón la vajilla de la casa del amigo con la vajilla de la casa del otro amigo no vas a encontrar muchas variaciones porque vas a encontrar tazas vas a encontrar platos vas a encontrar bollas vas a encontrar cocinas lo que sí vas a encontrar es la diferencia en la manufactura en la marca y entonces encontrarás cerámica china y encontrarás cerámica japonesa probablemente o cerámica de los dos ahí son los arqueólogos que llamamos la clasificación y la diferenciación estilística y explica los vestidos y los vestidos y los vestidos son los que van a largar la diferencia es igual que nuestras prendas tenemos prendas jusqueinas prendas de lima prendas de bolivia prendas de la china de estados unidos etcétera etcétera y empezamos a encontrar ahí empezar a clasificar un tipo de economía un tipo de sociedad que va a manufacturar ese tipo de artefactos y entonces podemos entender a través de toda su manufactura de su tecnología cómo funcionaba esta sociedad ¿no? la siguiente imagen esta es una imagen muy interesante porque nos lleva a un lugar muy especial en el valle sur y ahí están los nombres tenemos Ikiyacta Minasplata Cañaracay Chihuahua ahí me gusta mucho esta imagen y también esta imagen creo cortesía a Carlos Aureola Origa porque Choquepugio es un lugar por ejemplo el cual nos va a presentar los evidencias desde el Formativo hasta el Horizonte Medio, en el cual Almina y Baja, Gordon Mackeyboard, nos dio a todo el lugar, van a encontrar cantidad de ofrendas y arquitectura que van a representar este sitio. ¿Quiénes visitan el sitio de Chocupuyo con fines de turismo? Nadie. Raro es un turista que vaya a visitar a algún investigador, pero este es uno de los lugares en donde hay una secuencia de educación cultural tremorosa, en el cual se han encontrado trabajos en metalúrgica, en diferentes objetos, en plata, en el hombro, hasta el hombro. Y en lítica tenemos lo que es turquesa, crisopola, latislázuli, cuarzo, sus diferentes variedades, etc. Entonces, en este lugar tenemos un sitio y en templación, al igual que Minaspar. Minaspar y Chocupuyo son dos lugares en donde se ha encontrado bastante evidencia desde el Formativo hasta el Horizonte Medio. Luego tenemos Viquidad, un gran lugar muy especial, al igual que también los investigadores, como Umbreras, Canciani y otros muchos de llamar, un sitio muy especial en donde se dio la revolución urbana. Y cuando hablamos en términos de revolución, no es porque sabemos de sendero y de MRTA, sino revolución significa cambio. Y hasta la época de Juan, ¿no es cierto?, en este caso con Piquirata, las construcciones de las aldeas eran unas construcciones un tanto desordenadas, como pacientillos en un lugar o otro del lado. Y entonces está más decirles a ustedes de Piquirata porque conocen, porque van a ver ustedes que es una ciudad altamente planificada, con buen diseño, en donde hay la sectorización de los lugares de acuerdo a las funciones, como son el sector ceremonial, el sector militar, el sector de viviendas, las plazas, etcétera, etcétera. Y entonces ese tipo de asentamiento importante de Piquirata. Y al frente vamos a tener otro sitio muy importante en donde hay evidencias a nivel de canales de época huay, y además de la época huay, y además de la época huay, clásica, en el sitio de canales huay, que era un lugar muy especial por su disposición, su trazo, su construcción. La siguiente imagen. Este es un plano, lo que lo pueden ver ahí, por ejemplo, toda la disposición del Piquirata, fíjense, desde sus espacios abiertos, a la parte en la que se ponían la parte de las cajas y los depósitos. Por lo tanto, que algunos también le llamaron el sitio militar. Yo he tenido la suerte de trabajar y acabar en estos lugares. Trabajé con un grupo nativo, con Alfredo Valencia y con Lucho Barreda, con los maestros, que acabamos durante casi cinco años, pero en temporadas cortas de un mes, dos meses y con otros cuatro meses. Y en donde hemos podido ver, efectivamente, que este sitio de Piquirata es una alta sofisticación de la construcción. Porque sus pisos, por ejemplo, son con esquisto, con pisarras, y sus paredes con yeso, ¿no? Y el agua que llega hasta el mismo lugar. En lo cual, diferencia de las sociedades anteriores que iban a buscar los ganantes, por los riachuelos, y desde ahí transportar, por ejemplo, en agua hasta las senderas. Entonces, a diferencia de este lugar, que al mismo lugar se llevó el agua vía canalización, vía la construcción de acueductos, como los acueductos de Rayayata, del acueducto que está en la parte posterior también, justamente cerca hacia el sitio de Piquirata. Hay dos grandes acueductos en el lugar. Y eso es de época huelga. Y luego sin las reutilizadas. Si nosotros viemos cubriendo el corte de la carretera cuando pasamos ahí en la portada de... Con mi conca. Con mi conca. Van a poder ver ustedes ahí, justamente, las notificaciones. Y van a ver el canal inca para dónde va, y luego hay otro canalito que es de época huelga. Y si miran desde Piquirata al frente, van a ver como si estuvieran mirando arriba en Perú, las trazas en el aire de los diferentes niveles de los canales incas, de los canales guay, perdón. Y como incluso han fallado tecnológicamente en la construcción en campos, y han tenido que construir pocos a la gran nivel de ciudad. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de un evento históricamente grande, y que los investigadores no se confundieron con lo que se llama el gran imperio huelga. Porque ese gran imperio no solamente se desarrolló en Ayacucho, sino se desarrolló, vino hacia el sur, se fue hacia la costa central, y a la costa norte, y la costa sur, por supuesto, está lleno. Y entonces, este tipo de desentramiento es importantísimo. Quienes saben del gusto, empezamos acá en la asociación 2 de mayo, donde está allí un centro, yo, ¿cómo se me da? Donde hay unas pinturas de las antiguas haciendas sin ayuda. Incluso en un momento se convirtió en la chanchería, acá en Acomoco, en Acomoco. Ahí se han encontrado unos lindos cuchillos guay, y cuando uno va a seguir viendo así los sitios guay, vas a encontrar en todo lo que es guaro, lucre, andabondillas, ¿no? Cuando es decirte piquillata, y sigues avanzando hacia el sur, vas a encontrar bastantes asentamientos de época. Y luego, cuando te encuentras en la zona de Arequipa, o te encuentras en la zona de Moquegua, ¿no es cierto? En hilo, y encuentras evidencias de época. Entonces, no estamos hablando de un grupo pequeño, sino de una grande sociedad. Quienes conocen el proyecto guay de Ayacucho, es enorme. Una arquitectura con elementos líticos, igual es que Augusto, podemos decir, porque tiene que ser elementos finos, bien cortados, que parecen ciliares, hasta la ropa de nuestro estado natural, que simplemente lo han cambiado y lo han utilizado. La siguiente imagen. Estas imágenes, fíjense, ¿no? Que ahora restauradas, puestas en valor, y del enorme lugar que hay en piquilla. Es fabuloso el lugar. Y yo digo, por ejemplo, que vale la pena entrar a ahondarse en este lugar, y no solamente pasarse, llegar cinco, diez minutos de un lado, ver, y decir, ya, pues, conocimos y pasamos, seguimos yéndonos hacia uno, ¿no? Pero este es uno de los lugares en que se han encontrado invencias fabulosas. Carlos Arreola, en el año 2004, perdón, en el 2003, hizo el descubrimiento más fabuloso de una ofrenda, ¿no? Pero simplemente no se difundió, no se iba a conocer, y quedó ahí. Pero es una de las ofrendas tan importantes por casi cien, ciento veinte objetos, ¿no? Que son diferentes materiales. Y entonces, fíjense, cómo es esta arquitectura, ¿no? Cuando hablamos de las calles, por ejemplo, de esos trazos ortogonales, transversales, de estos muertes estructurales que funcionan, esto es una alta sociedad, pero se desarrolló en el valle del cruzo, hasta afuera, hasta el siguiente. Estas imágenes son, como decía, justo de cálculos alrededor, ¿no? Fíjense, si uno mira la escala, porque esto es dos centímetros, y esto entonces mide entre 10 y 12 centímetros. Son guerreros en metal, en macizo, ¿no? Y de estos hay casi como quince objetos, con diferentes representaciones. Fíjense. La siguiente imagen. La otra, ¿no? Acá, por ejemplo, estas esculturas, si ustedes la conocen, la ven, la van a asociar rápido con los objetos que vean ustedes en el Museo Indio, las esculturas de tu casa. Y todas estas son de plata vaciada. Y es el plata de la más alta calidad, se va a ponerle el signo. La siguiente imagen. Este es otro personaje, fíjense. Es un personaje mítico, pero que está haciendo un sacrificio de un hombre, fíjense. Solamente entender a estos, a este personaje, es todo una tesis. Entenderlo, porque tienes que hacer un estudio profundo desde cómo fue su tecnología constructiva, ¿qué elemento tiene? ¿Qué otro presente ha tocado? ¿Quién es ese personaje mítico que hay en él? ¿Quién es ese personaje con ese tocado? ¿Por qué está con esa arma? ¿Quién le está sacándole? Pareciera que le va a sacar el corazón. ¿No? Y entonces tenemos un ejemplo de que este es parte de esos objetos que les pido encontrados por Carlos Arroyo. La siguiente. ¿Estas son las imágenes que todos conocen? No sé qué ha pasado. Nadie quiere conocer. Bien. Estas imágenes todas las conocen. Son las esculturas en turquesa encontradas, ¿cuál es la que está en la siguiente? Encontradas en piquidad. ¿No? Y presten la atención, porque como son tan chiquitas, cuando uno va al museo, dicen, y eso fue bueno. Cada una de estas esculturas es un tema para dialogar, porque probablemente representan atacas, entre comillas, sacerdotes del pueblo, n personajes ahí en el pueblo. Y entonces, nosotros en el Museo Inca entramos y nos pasamos de ello. Un día yo fui al museo. ¿No? Como los nuevos no me conocen, entonces fui al turco, me vi. ¿No? Y me dijeron, estas son las esculturas guay. Y ya nos hemos pasado a otras. Entonces, yo creo que, vale la pena, profundizar, por ejemplo, en este tema, cual es, el horizonte medio, Guadi, Yacta, y todos los otros lugares que tenemos. La siguiente imagen. Esta es la cerámica guay. Fíjense, cuando necesitan grandes espacios de paredes, de reglas, en otra calle, su iconografía y su forma se asemejan, pero más o menos, los colores con los cuales fue pintado. ¿No? Porque en la calle, crema, rojo, naranja, negro, es más, polícrono, a diferencia del otro. Y también, el acabado es más fino, porque tiene, hasta esta, presentación gustosa, los objetos. Y también, tiene sus representaciones, manuropas. Entonces, estamos viendo, de que, la presencia guay en el Cusco, por fuera, entre el año 700, e incluso, hasta el año 1000, la siguiente. Y luego, empezamos a hablar, de la cerámica lucre, ¿no? Que se caracteriza, por ser, ya, por aproximarse, en su morfología, a la cerámica inca, o sea, a las chombas, o los bajis, que llamamos, y la representación, de camélidos, la distribución, de segmentos, de, de los objetos. La siguiente imagen. ¿No? Y acá tenemos, cerámica, kilke. Ahí yo tengo, una fuerte contradicción, por ejemplo, y un vacío, porque, cuando nosotros, hablamos de un asentamiento, como, huay, o piquillata, las cosas quedan, casi bien terminadas. Pero, en lucre, y en kilke, ¿qué es? ¿Qué es kilke? ¿Qué es lucre? ¿Qué documento, de los siglos 16, o 17, dice que es lucre, o kilke? Ningún, si no los investigadores, le bautizaron con esos nombres, y, marcaron la diferencia, con un vestido, cerámico, para decir, que es un asentamiento. No, el doctor Barreda, y varios otros investigadores. Pero, para nosotros, yo les pregunto, y digo, no sé si, este es kilke, y para mí, lo kilke, es cerámica, hay almacro, porque, los documentos, de los siglos XVII, anterior a los incas, se desarrollaron, los ayamaca, y estuvieron en Ando, estuvieron en San Celestial, en San Jerónimo, estuvieron hacia el lado sur, ¿no? del Jusco. De igual manera, los quinagras, que también son contemporáneos, con los ayamaca, que estuvieron, hasta la laguna, de Urcos, llegando a Guina, que ya no, ¿no? Entonces, ahí sí tenemos, nosotros, elementos de juicio. Pero, en este caso, lo que podemos hablar, acerca de los kilke, es fundamentalmente, del estilo seránico, que es bien diferenciado, pero que no tenemos, ahorita, evidencia, ni presencia, de su arquitectura. En el Pusco, se presenta un tipo, de arquitectura, en la cual se ha utilizado, arenista, principalmente, y a veces, por escenas, y dice que eso es arquitectura, kilke. No me consta, no nos encontré, en la asociación, y tengo la suerte, de haber acabado, en la Candelada, la Compañía de Jesús, en el Palenismo, en el centro de la Plaza de Armas, y diríamos, encontró, fragmentos de cerámica, pero no arquitectura, lo cual nos deja, ese grande vacío, para definir, en cuanto se adhiere, a la cultura, aquí. La siguiente imagen. Esta también, es parte, de la cerámica, Lucre, fíjense, la forma globular, pero, ya estamos llegando, a lo que va a ser, la forma de la riva, y también, la utilización, de los segmentos, los campos, en la vasija, y la utilización, de estas bandas, rojas, negras, y la decoración. La siguiente. Ahí vamos a hacer un lado, para seguir dialogando. Cuando nosotros, por ejemplo, revisamos las crónicas, de los siglos XVI y XVII, por ejemplo, muchos de los maestros, dicen, de los huayres, se acabaron, desde el año 900, hasta el año 1000, pero, cuando nosotros empezamos, a explicar los incas, por ejemplo, y el conflicto, de Miracocha, ¿no es cierto?, ¿contra quién fue el conflicto? contra los huay y chanca, y cuando hablamos, de los huay y chanca, y empezamos, a aplicarnos, cronológicamente, ¿cuándo, fue eso?, en el año 1000, el año 1000, no creo, ¿no es cierto?, entonces, nosotros vemos, ahí, lo que vale la pena, analizar, hasta el año, de 1430, en 1400, el conflicto, con Huay y chanca, por la parte, norte del Fusco, no había sido, todavía, aplacado totalmente, no fue combatido, para mí, es historia, para mí, es antropología, este tema, para muchos, es mito, para otros, es leyenda, en el tema, del objeto, de que, dijo, ¿no es cierto?, ¿quién fue?, Topa Inca, ¿no es cierto?, y después, abote el nombre, de Pachacute, fue el que, destruyó, a los huay y chanca, y después, de destruir, a los huay y chanca, es entre el año de 1400, que se instaura en el Fusco, y va a dar un cambio total, a lo que es el Fusco, en el aspecto, político, económico, social, y todo el aspecto, y de otro, porque Pachacute, va a instaurar el solo, ¿sé?, los documentos así te dan, y cuando empiezas a avanzar, cerámica, arquitectura, metanudia, todo, vas a encontrar, que los chavos, te van a llevar, el año de 1400, a 1532, casi, 132 años, nada más, ¿cierto?, de todo este cambio, y este enorme desarrollo, este mapa, que es, muy curdo, y rápido, por ejemplo, vamos a ver por ejemplo, que ahí está, y con Pachacute, se va a dar el inicio, se va a dar el inicio, a crecer desde el Fusco, y a irse hacia, desde el norte, y hacia el sur, de la zona de México, y entonces, esa es la parte, importante, que tenemos, que analizar, ¿no es cierto?, cuando hablamos, por ejemplo, del tema, justo, yo no escucho, que se hable, de los simples, lo que hablamos, son de las calles, y no decimos, por ejemplo, cuándo fue construido, si fue durante, la época, de Mampocano, fue la época, de Yabuaca, ¿cuál es la arquitectura, de Yabuaca?, ¿cuál es la arquitectura, de Sinchirroca?, ¿cuál es la arquitectura, ¿no?, de los diferentes Sinchirs?, ¿cuáles fueron sus barrios?, ¿cuáles fueron los lugares?, y entonces, ahí es el pasillo, a donde yo, por ejemplo, quiero entrar, para que podamos, un poquito, dialogar en este tema, y sobre todo, despertarles, el interés, por investigar, un poco más, porque decir incas, no significa, este, que todo, como si fuera una unidad, no es así, son, un largo proceso, de evolución, y de desarrollo, y yo les he puesto de frente, el tema, Pachacú, 1430, y entonces, si los incas, empiezan en el año, de 1200, como algunos dicen, yo prefiero decir, el año 1100, con Inca provincial, ¿no es cierto?, pero, ¿con qué Inca fue?, y entonces, empieza a sumar, y a restar, ¿cuál fue el primer Inca? El primer Inca, entonces, fue Mancocapa, Mancocapa, que ganó, del año, 1100, al año, 1150, unos 50 años de reinado, o vivió 100 años, y, ¿quién fue nuevo, de qué año, a qué año?, no, de esa información, lo que tenemos, en algún tipo de literatura, son aproximaciones, a una explicación, muy relativa, y fácil, de decir, esta canción, los trabajos, por ejemplo, serios, casi, nos van a llevarnos, desde la época, de Pachacute, porque tenemos C14, y que le dicen, en tal lugar, encontramos evidentes, en su fechado, va, de 1350, a 1375, ¿no?, con más medios, pero, de las demás, los demás periodos, estamos, en la parte mítica, de decir, que, Mancocapa, vino, y, y, y luego, vino, a enseñar, a toda la gente, de acá, y transformar, y ahora, estoy mostrando, que no fue así, todos conocen eso, simplemente, nos van a explicar, ¿no?, porque, cuando vino, quien vino del norte, encontró en acá, una sociedad, ya, que había domesticado, la papa, el maíz, la quimor, la quicha, ¿no?, la hoja, y otro tipo, de productos, ¿no?, se tomaba chicha, había coca, ¿no?, había textiles, n cosas, actualmente, estoy trabajando, en un boqueo, en un cementerio, que, que data de la época, del año 900, antes de los siglos, y encontró ahí, increíble, esa cantidad, de tejidos, de coca, productos, y todo eso, y entonces, la coca, tampoco es de los siglos, la coca, es ancestral, la coca, probablemente, corresponda, a los cuales, o de repente, es más anterior, su gusto, entonces, ahí, empezamos a ver, incluso, cómo se introduce, ciertos productos, como son la coca, el espóndibus, lo cierto, que va a caer, el tema del maíz, no se discute, porque el maíz, cae, hace mil años, antes de Cristo, por el contrario, la realidad, es de maíz, en la cabana, y desde entonces, se ha encontrado, en varios siglos muestros, del maíz, indiscutible, la papa, igual, no se discute, pero hay otros temas, que sí, tenemos que ir analizando, respecto a productos, que no podemos encontrar, el material conservado, como si se puede, si se ve en la coca, para mí, una maravilla, yo voy a quedar, les digo, fue mi primera experiencia, de quedar en la coca, y encontrar, todos los productos, tan bien conservados, tan bien conservados, frijoles, pañales, achillas, guayabas, todas las cosas, en la que están, los jugadores, pacales, no, y que ese es, el vacío, que no nos permite, en el Cusco, casi del tiempo, hay un poco sitios, en donde se han encontrado, los productos, ven ustedes, en los museos, para mostrar papa, para mostrar leís, o es contemporáneo, pues son aquellas, que se presentan, como higas, en piedra, en metales, como muestras, de contexto antológico, nada, pocas veces, se ha encontrado, por ejemplo, en la zona, de Peñas, en el delitano, de estos, repósitos, ahí se ha encontrado, muestras de peís, de diferentes variedades, ¿no? En consecuencia, señores, estamos hablando, de que el tema, de los cincas, por ejemplo, es muy importante, pero vale la pena, ser realizado, desde el inicio, hasta el fin, y tratando de encontrar, una vida, y si no lo pueden hacer, de atrás, para adelante, vengan, adelante, atrás, entonces, cojamos, Huáscar, Huerta, ¿no es cierto?, y siguen así, con los cincas, vengan, hasta donde se pueden explicar, por ejemplo, Palvalle Sagrado, y dice, ah, este es el palacio de Guaymacapa, cerca del cementerio, la zona de Machu Picchu, ah no, él se le incluía, a Pachacuti, las tierras de Pachacuti, entonces, vas encontrando así, y en el Busco, y en los diferentes lugares, Miracocha, o Miracocha, la zona de Rachi, dudo mucho, dudo mucho, porque en Rachi, vas a encontrar, la mejor arquitectura, y el tempo, más grande, ¿no?, la siguiente imagen, por favor, este es el Museo Inca, la fotografía, ¿no?, es una representación de Pachacuti, ¿no?, y cuando uno ve, por ejemplo, a Guamán Pomadellana, y ve esta, esta representación, ¿qué ocurre?, para mí, porque es un tema de investigación, porque digo, mientras este es un lienzo, miren a Pachacuti, con todo su, tocado, de salomera, su cabello largo, etc., en Guamán Pomadellana, y un Inca, que aparezca, con el cabello largo, ¿no?, ¿no?, todo suerte militar, ¿no?, 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 y en el Inti Raimi, se presenta la Inca, Cacucón, ¿no?, ¿no?, siempre, con diferente, por nada, y entonces, son los temas, que tenemos que ir, un poquito a poco, alentrándonos, conociendo, buscar la verdad, ¿no?, la siguiente imagen, en el Inti Raimi, este es interesante, lo que es mi reina, porque cuando hablamos, en los signos, esta famosa joya, se habla de estos elementos, ¿cómo se les llama?, los tocados, ¿no?, los tocados, al cual, David Rojas Silva, que es un antropólogo boliviano, formado en la Universidad del Busco, lea luego, la escritura de los signos, a veces, los signos significan, la escritura tiene un valor, solo que no puede decir, que este tocado, ¿qué significa? o roto, ¿no?, o simplemente, llega a decir, que este debe ser, la forma de almacenamiento, de un conjunto de elementos, al igual que los quilos, los quilos, tampoco se puede explicar, dicen que es una forma matemática, de almacenamiento, todo eso, pero nadie le puede decir, que un nudo, significa tal cosa, que el nudo, de tal color, significa tal cosa, entonces, esos son los grandes vacíos, de ese espacio, que nosotros, nos ocupamos, cuando somos índices, y al cual, no podemos explicar, sino simplemente, a veces, tenemos que darles un cuento, les digo, sinceramente, un cuento, y no les digo a ustedes, sino, me incluyen, porque en especialidades, les digo arquitectura, y cuando he hecho en el tema este, de la escritura, y otras cosas, no pueden explicar, no pueden explicar, no pueden explicar, porque, hay elementos, entonces, lo que hay que hacer es, seguir estudiando, y tratar de encontrar, mayores elementos, hay una literatura, por ejemplo, sobre los quilos, pero es, en base a la experiencia, realizada entera, ¿no? nos vale la pena, buscar esa información, por ejemplo, cómo lo interpretaban, cómo los últimos quedos, por ejemplo, han estado emocionando, de conocer, y que ellos sí dicen, que era, para almacenar, con restos y cantidades, ¿no? El dato demográfico, nos está llevando a decir, que sí, efectivamente, es así, y algunos documentos, de los siglos XVI y XVII, también, que van a pesar de eso, la siguiente imagen, estos todos, lo conocen, en lo Ica, es para decirles, por ejemplo, todo se explica en Machu Picchu, menos este espacio, ¿no? Si quieres, el espacio donde antes, se hacía Piquiní, ¿no? Donde uno jugaba con Vito, y hacía lo que quería, pero este espacio, está interesante, porque está asociado, con el único que está acá arriba, y esta Plaza Unida, también, esta Plaza Unida, yo la puedo ahí, la muestro, porque es la tradición, desde la época, temprana, que tiene origen, con Chavín, tiene origen, con Chavín, tiene origen, con Carado, Carado, Chavín, Sechín, Mochi, Tiramaco, y los Patios Unidas, las Plaza Unidas. Algunos le llaman, por ejemplo a esto, por ejemplo, curiosamente, los nombres que usamos, llamar Cancha, porque ese que pudo haber, venido ahí, era el Corrado de los Llamas, que acabó así, queriendo encontrar, restos de Llamas, porque, si no, haces la experiencia, en el caso, no vas a poder decir, lo contrario, no hay nada de eso, es un sitio, que tiene un tratamiento, por ejemplo, agrícola, con cincuenta centímetros, de tierra hermosa, y nada de evidencia, de roca, pero en esta roca, en el interior, en el interior, en esa roca, si hay una roca, bien labrada, cortada, con nicho, y que en ahí, hemos encontrado, pequeñas ofrendas, en esquisto, en el serpentínico verde, y el feminino, en el ser desespero, en un sitio, ceremonial muy importante, y yo creo, de que eso merece, porque es una tradición antiguo, y si miras al frente, vas a encontrar, el uso de un marido, porque los incas, no terminaron, donde estaban, en la situación, la siguiente imagen. Esto es en la parte, ideológica también, de los incas, porque si bien, es cierto, el sol, fue su deidad principal, inmediatamente, viene la siguiente deidad, con el sol, las montañas, más altas, cerca del sol. Cuando uno mira, en el asiento del sol, donde las, las montañas, sino a montañas, más altas, del horizonte, y entonces, por eso que, por ejemplo, Auxacate, Salcantay, eran las montañas, más importantes, y ahí se realizaron, ofrendas, y ceremonias, como el Tabacocho, ¿no? Y nosotros, vamos a poder encontrar, pero además, está también relacionado, a mí me gustaría, por ejemplo, en la casa de un proyecto, esta es, Laguna Salcantay, esta es Salcantay, esa es Laguna, y seguramente, que me acaben de ver, ofrendas, porque la relación, con Manucocha, es, importantísima. Entonces, yo también, les he traído, estas imágenes, un poco, muchos hacen, los Chiquichu, camino Inca, también, para poder explicar, estos temas, y les vale la pena, conocer y revisar, por ejemplo, toda la información, que nos proporciona, también, Yohan Reika, respecto a este tema, de las montañas sagradas, las ofendas, de la fruta, todo esto. La siguiente. De la arquitectura Inca, ¿qué podemos hablar más? Simplemente, lo que nosotros, por ejemplo, ahí nos queda, es, encontrarte mejor explicación, mayor lógica. El tema de Sácsabama, que todos conocen, y que ahora está pasando, por ejemplo, por mayores análisis, mayor interpretación, que ustedes han visto, desde el año 2005, al 2007, la explicación de Sácsabama, empieza a cambiar, tremendamente. Empieza a cambiar, tremendamente, por las evidencias. Y es que, hay cada lugar, cada espacio, con diferentes, sitios ceremoniales, pequeños, y que la relación, del padre Bernalé, cómo están, y los están identificando, o sea, y entonces, el mismo lugar de Sácsabama, tiene también, su importancia, en ese sentido. Pero, no se puede hablar, en términos, aislados. Si no, tenemos que hablar, siempre, en el contexto. ¿Ustedes creen, que puede funcionar, el busco aisladamente? No funciona. Si no hablas, de su zona, matriculante, no funciona. Si no hablas, del sector Sácsabama, no funciona. Esto puedes hablar, por ejemplo, contemporáneamente, de toda tu actividad, pero, si no tocas el tema, del mercado en tu vida, no tiene sentido. Porque, primero, ahí están todos los alimentos, para vivir, tu mercado, vas a llevar tus alimentos, y todo eso. Y entonces, por eso es que vale la pena, siempre, hacer la referencia, y el análisis, por ejemplo, del valle del busco, de todas las tierras, del cultivo, que había. Por eso, los hijos, utilizaron las partes altas, y este lugar, en el centro del busco. Si el centro del busco, hubiera sido una tierra fértil, no hubiera habido templos, acá. Si no, todo es el mismo pelar, y todos somos rellenos. Y quienes han visto, cuando hacen una calle, un corte, no me van a dejar mentir. Está el rastre, y después está el relleno. No hay tierra fértil, y debajo, la humedad, de la napa fértil. Por eso, que los incas, se fueron a la parte baja, de la aeropuerta, para abajo, por ejemplo, todo lo prelino. Y después de acá, de San Francisco, para arriba, hacia el Pichu, todas las tierras del cultivo. Todas las tierras de Santana, tierras del cultivo, todas las partes. Y la parte más alta, yo he ido a las aldeas simples. Ahí están los pueblos. Ahí están, donde ahora están todos los asentamientos, ahí están las aldeas simples. Y Kotaká es un ejemplo. Ojibad es un ejemplo. Belén es un ejemplo. Kataká Sanatayar es un ejemplo. Pichu es un ejemplo. Santana es un ejemplo. Mal conocibles. Todas las tierras del cultivo. Ahí está el Cusco, las cuestiones que construían. Entonces, en este aspecto, por ejemplo, lo que les estoy haciendo referencia, es lo que yo aprendí, cuando estaba en la escuela, donde había un profesor que enseñó los barrios del Cusco. Y que vale la pena, enseñarle, por ejemplo, al señor turista, que llegue, a hablar de los barrios del Cusco, y decirles dónde están ubicados, dónde están, y actualmente, en Kataká Sanatayar, ahí está su arquitectura. En la calle está la arquitectura. Y en San José, en San José, ahorita la arquitectura, que ya está evidente, con el manejo de aguas, de tierras, todo eso. O sea, en el centro del Cusco, tenemos la parte del cuerpo aprovechada, para la construcción, de todo lo que era la arquitectura monumental, sacra religiosa. ¿No? Y en toda la parte perpétrica, la siguiente imagen. Esta imagen también hay puesto ahí, para que vean. Si ustedes ven, por ejemplo, todo esto es el baño sagrado, en el inicio, en la parte láctea, del otro lado. Mira cómo se aprovechan todas estas tierras, y además, los andenes, para los cintas. Y eso me dice, a que había una política, de aprovechar todas las tierras posibles, para, una gran, una gran, y súper producción, de productos, de productos, como eran, pero, y otras cosas más. Porque es la única explicación, por el cual los cintas, llegaron al Ecuador, por el cual los cintas, llegaron a Argentina. Porque si no hubieran tenido, alto, una alta producción, jamás hubieran podido escondirse, hacia su punto. Y entonces, en acá, ponemos una vista, no para explicarles, las tierras del cultivo, y el aprovechamiento, de las mejores tierras, para la producción. La siguiente imagen. Es que igual, todos somos en este sitio, en este hoy. Estamos hablando, de las mejores tierras, también del Antecano. Miren, todo el lado. Esto no es sagrado, porque por ejemplo, en Torpampa, estaba en Guayacapa, como en el municipio, estaba en Anacuti. Es sagrado, porque, los productos inalvitables, en ahí, crecían, y el río, también, ayudaba a la fertilización, de toda esa zona. Grandes zonas, de producción, de maíz, papas, y otra cantidad, de productos más. Hoy en día, ya no es, ustedes saben, ya casi sagrado, porque, ahora, todo se está convirtiéndose en hoteles, ¿no? Entonces, ojalá que se pueda conservar algo. Estamos hablando, miren, en acá, cuando ustedes ven, voy a encontrar solamente, algunas terrazas, porque son las tierras más grandes, los antenes más grandes, ¿no? y luego, el aprovechamiento, hacia la parte grande, ¿no? Lo siguiente. Este es el templo más grande, también que todos conocen, ¿no? Templo de Miracocha, llama, tiene 100 metros de plano, y casi 20 metros de alto. Es una de las obras arquitectónicas, ¿no? que los incas desarrollaron, ¿no? Y es en uno de los lugares, también, especiales, donde, por ejemplo, la cerámica, hasta ahora, se vive, ¿no es cierto?, con los yacimientos, de arcilla, por ejemplo, que los incas utilizaron, y que hasta ahora, se sigue utilizándose, todos los yacimientos, de la chamaca, tinta, para San Pedro, Cacha, todo ese tipo. Y esto es interesante, en la cara, porque si ustedes miran, la arquitectura, en la cara, cuando está en Mirachi, van a ver, que hay unos negativos. Hay unos negativos, de la pintura, con el cual, fue, decorado. Yo les invito, a que vean, una de estas, por el otro lado, van a ver, los negativos, de las, que son, estas, este, figuras, saqueantes, ¿no? O dos, tres niveles, esas figuras, escabonales. Pero van quedando, en negativo. Y en otros, todavía hay un poco de rojo. Al respecto, por ejemplo, Garstaz de la Vega, dice, que había una ceremonia, ingresaba por este lado, y la gente, lanzaba alrededor de las columnas. Alrededor de las columnas, ingresaba por un lugar, otro lugar, y luego, se dirigían, a la parte, de la, de la corcha, donde estaban los cuentos. Entonces, solamente, mostrarles, en acá, para que puedan ustedes, despertar, vuestro interés, en encontrar, porque hay mucha evidencia, todavía, cuando uno mira bien, ¿no es cierto? Y luego, la cantidad de actos, acerca de los incas, que hay en San Pedro, ¿no es cierto? La siguiente imagen. Bueno, esta es la cosa, ya fabulosa, de los incas, ¿no? Los incas, por ejemplo, no desarrollaron, muchas representaciones, antropomorfas, somorfas, demasiado. Si no, fueron más, prácticas. Porque, mientras todo lo creen, que es una cerámica, no muy buena, en términos de resistencia, al igual que, en su arquitectura, en términos de resistencia, los incas, hicieron cosas nuevas. Y esta cerámica, bien coccionada, casi con 650 grados, de la literatura, es buenísima, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, podemos hablar, porque, podríamos hablar de esta iconografía, por supuesto, es importante, pero a ver, habla de la iconografía, moche, o habla de la iconografía, nazca, es fabulosísima, ni su policromía, ni hablar, o sea, la cantidad del uso de pigmentos, ¿no? Pero, en la iconografía, se reducen, a cinco, o seis pigmentos, por ejemplo, en la cerámica. En los textiles, igual, se reducen a seis, cien, pero son prácticos, y más funcionarios. En cambio, en nazca, en moche, en picoanaco, en paracas, por ejemplo, en los textiles, las hacen encontrar, cantidad, una gana de colores, por ejemplo, solamente, en el aprovechamiento, de la rana, perdón, del algodón, en su estado cognitivo, más de quince variedades, quince colores, y en camélinos, también, más de veintitrés gamas, y entonces, además de la organización, de los pigmentos, tintes, entre vegetales, y minerales, para poder tener, ¿no? pero, yo, por ejemplo, siempre digo, a ver, lo Inca, lo Inca, me gusta, como les digo, por la, son de su organización, lo máximo, pero, en términos de arte, en términos de tecnología, fina, todo eso, no lo saben, no se puede comparar, por ejemplo, con la miligrama hoche, no se puede comparar con metales, la miligrama hoche, es fabulosa, equisita, ¿no? Pero, eso sí, adquirimos eso también, para hacer cosas, más sólidas, más funcionales, y lo maravilloso, lo siento, es que, lograr ese territorio, lo que es Argentina, y Ecuador, ¿no? La siguiente imagen, y esto es importante, porque, el tema de la ideología antiga, saben ustedes, ¿no? El tema de la actualidad, ¿no cierto? Pues, vamos a decir, macho enla, vamos a decir, oro, plata, vamos a decir, día, noche, etc., ¿no? Son luna, fuego, alma, etc., y eso es inmortal, porque, todo también, va alrededor, de toda esta ideología, de todo el estrenamiento, cuando siempre ha sucedido, la siguiente imagen, esta es una interesante, porque, de este tipo de, de contextos, es que Johan Rey, me han encontrado, en los, en las ofrendas de montaña, las famosas, en Guayaco, en Guayaco, Panita, un objeto de alpato, es un acuello igual, ustedes, cuando visitan el museo de Arequipo, aquí están, los objetos, que aquí están, son muy famosos, y, todo este tipo de, enterramientos, son pequeños, esto no mide, por ejemplo, más de treinta, cuarenta centímetros, chiquitos, le traen envolturas, y adentro hay, objetos de ventrales, y la cubrería, increíblemente, la relación, de la Amazonía, la siguiente, esta es parte del mito, y la leyenda, la famosa, cadena de base, y aunque creen, que es un mito, Johan Reykjall, Fernando Astete, José Antonio Chávez, han ido a explorar, las lagunas, con russos, suizos, franceses, pero la mitad del mito, lo que han encontrado, así, con demasiado, no han podido, encontrar nada, porque aún, ellos, es que cuando, ese investigador, lee, no puedes encontrar, o sea, un dato, en más de cincuenta, documentos, que se repite, entonces, algo de cierto, tendrá, por eso, es que se ha hecho, una inversión fuerte, y se ha trabajado, por ejemplo, pero, la mitad del mito, la siguiente imagen, la mitad del mito, esta es una imagen, fabulosa, porque puedes mostrar, el Cusco, contemporáneo, el Cusco, colonial, el Cusco, Inca, ¿no es cierto? la tal vez, estamos en esta vecina, pero, por ejemplo, aquí, vamos a entrar, al Palacio de Justicia, para mirar, el Amaro Cancha, ¿no? del Palacio de Justicia, puedes ver, el segundo, tercer piso, el Amaro Cancha, cómo está dispuesto, ¿no? porque, poquito, puedes ver, en este sitio, lo interesante, es que, en la calle, están las calles, ahí, y cómo, por ejemplo, la otra callecita, que viene de abrigidos, que va hacia el Palacio de Cancha, viene por acá, y pasa, por este lado, hacia lo que es, la capilla, de Lourdes, creo que es, de San Ignacio de Lourdes, porque, estas son las capillas, de la Compañía de Jesús, ¿no es cierto? y entonces, ahí tienes María, el brazo de las calles, que se encuentra muy bien, yo acabé, en esta, toda la nave, de la Compañía de Jesús, y encontré, que la primera, de la Compañía de Jesús, era, como orientación, a la calle Loreto, y las calles, funcionaban tranquilo, ¿no? es el año, 91, y me cae, para mí, a los poderes, y acá abajo, todos los cientos, del mundo interno, es una cosa, muy importante, y esta, que también, vale la pena, pues, explicar, explique, la fuente moderna, y explique, que ahí está, el ruso, más antiguo, del curso, y que ahí, Pedro, Taca y Yuga, con el Instituto Nacional, de Cultura, encontraron, una de las objetos, más importantes, como, espóndicos, o, llamitas de oro, plata, de espóndicos, ¿no? que están en el museo, y acá estaba el ruso, ¿no? interesantes, todo esto, y bueno, ni hablar, de toda esta arquitectura, porque por donde vayan ustedes, van a encontrar, la canalización del río, ¿no es cierto?, si votan toda esta arquitectura, imagínense, cómo era la plaza antigua, que en la foto, de, que está en la catedral, es la de, de, de Monroy, o sea, toda la foto, de Monroy, se puede ver este proyecto, en Cusco, de 1650, después del terremoto, ¿no? Entonces, vale la pena, hacer todo este análisis del Cusco, yo por ejemplo, en un futuro, voy a ser guiado, y voy a dirigir, a enseñar, la arquitectura inca del Cusco, pero en este sector, no es, un día, ¿no? porque, es bastante, es enorme, y se puede demostrar, cantidades de muros, ustedes van, todos ustedes tienen su link, ¿no? Felizmente, ya han encontrado, ojalá, algún día, nos permitan entrar acá, ¿no? Ustedes, ya están, ya están, en el local institucional, poco a poco, entrarán, ya basta, ¿no? Bien, esto, ahora, vamos a hablar, de, lo que es, de, la ecología en el Cusco, ¿no? tal vez, la siguiente, hay un archivo, que está ahí, con, en la del propio, ¿no? está ahí, ahí, allá, en la pantalla, aquí, 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 Voy a mostrarles en el AutoCAD, pero curiosamente no leen el archivo, pero este es un archivo. Esta gama de colores ustedes pueden ver, no está completa, pero fíjense desde el año 68, 74, 86, 87, 88, 89, 95, 95, 95, 96, 97, hasta el 2006. ¿En qué sitios se ha acabado el archivo? Esos son todos los sitios que se ha acabado el archivo en una parte. En el caso que me hubiera gustado mostrarles, pero tengo esto, igual que esto, desarrollado desde Biblia. No hay como sujeto, modificar, es cada uno. Entonces, la ventaja del cargo es que picas un color y sale en lugar, ¿no? En cambio, en este caso, solamente he podido conseguir ese detalle. Y para que vean ustedes si puedan hablar del porcentaje de investigaciones que se han hecho. Entonces, lo que nosotros tenemos es, por ejemplo, fíjense en términos de color, por ejemplo, Esos grandes son las excavaciones que yo he hecho a partir del año 2001, ¿no? Y este es el 2001 hasta el 2006. Pero yo he acabado un año, para entender los espacios. A diferencia de Bingham, a diferencia de Chávez Balliol, a diferencia de Alfredo Valencia, ellos se acaban unidades de dos por uno, dos por dos. Nosotros hemos acabado de cintos completos, ¿no? Y eso nos ha permitido entender muchas cosas. Y entonces, este tema, que quedaría en compromiso de Iris, para un día cualquiera que no tenga mucha actividad, solamente hablar sobre este tema, de las excavaciones en el archipicchio, desde Bingham, ¿no? Y tratar de mostrarles eso. Bueno, yo tengo un compromiso que quiero hacer, porque, lamentablemente, el cálculo es normal, pero, para hacer esta imagen, quizá no les puedo mentir, que ya está ahí el cálculo de los ciudadanos, ¿no? Y estamos ubicando a todos los lugares con sus perspectivas. Este mapa, no lo vayan a interpretar, ¿no? Entonces, con esta información, lo que yo quiero decirles es, que el tema de la investigación en el archipicchio, si bien es cierto, pueden notar ahí, ¿no es cierto?, que hay muchos lugares, pero eso nos lleva casi a un 50% de investigación. Lo que significa que todavía hay un 50% por investigar en el archipicchio. No. Pero, además, nosotros estamos llamando que todo lo hecho hasta ahora es una introducción al estudio de los archipicchio. Pero, ¿por qué yo le digo, por ejemplo, introducción? Porque, hasta ahora no se ha sistematizado la información. Por ejemplo, yo tengo esta información, que la estoy cruzando, bien. Pero yo no conozco toda esta información. He ubicado a los sitios. Estoy agarrando los sitios. Estoy agarrando los informes. Estoy tratando de ordenar la información. Porque, fíjense, esto le corresponde, por ejemplo, a M. Chávez Vallejo. Esto le corresponde a Arminda Hibaca. Esto le corresponde a Arminda Hibaca. Esto le corresponde a Pedro Tarca. Esto le corresponde a los grupos de gente. Esto le corresponde a San Román. Esto es de Fernando Astete. ¿No? Y así. Acá a partir del 96. El Batón es hasta el 99. ¿Ok? Entonces, hay un conjunto de investigadores. Hay una cantidad de informes que no han sido sistematizados. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque mientras no esté sistematizado, no vamos a poder acercarnos a una buena interpretación de nosotros. Lo que estamos haciendo es dar alcances a su conocimiento. Más no una buena interpretación, lo más correcto posible. Yo les quiero pedir mil disculpas. Porque... Y lo que antes le dije a Lili, dice que no lo ha suspendido. Porque ya ya pensé que como tres veces suspendimos. Ya ya no me preocupé mucho también en ver varios temas, ¿no? Entonces, lo que ocurre es de que este tema que les muestro ahora, yo quería mostrarles ampliamente. Pero no lo va a ser posible en una media hora. Si no, se necesitan por lo menos un par de horitas para poder mostrarles. Y yo quedo en compromiso con ustedes y me dicen. Para que lo programes a partir del mes de abril. Cualquier día que abriese a la tarde. Bueno, yo les agradezco por su tiempo. Y si hay ahora preguntas, podemos empezar a conversar. Unos diez minutos. Aplausos. Una pregunta. Sí, efectivamente, en la costa, la gran ventaja es que se conserva en mil milagros. Hemos encontrado, mira, dentro del textil, en saquitos, ¿no?, saquitos pequeños, diferentes productos, así como les digo, maíz, pejones, variedad de pejones, payares, pero lo más fabuloso para mí, ¿cuál es?, de que en todas las vasijas de todos los saquitos hay un porcentaje de moli, semilla de moli, y el moli resulta siendo, por ejemplo, he estado leendo literatura en la zona y decían que el moli era, pues, como un condimento arroz. Pero yo como lo he encontrado con todos los condutores, y me acordé del museo, y cuando veo en un museo, por ejemplo, estas piedritas que traen todas las ollitas, o pedojes, etc., Entonces, el moli estaban utilizando, por ejemplo, como un conservador, repelente para los microorganismos, increíblemente, y todos los objetos, todas las vasijas con moli. Y la gente me decía, no, pues que ese moli era para los mochichas, ¿no?, era un conservador. Y en el rato etnográfico, ahora, he encontrado una zona, porque ahora, toda esa zona del valle del río Osmore, se... En una época inca, o en una época pre-inca, mi inca producía otros productos, actualmente, todos esos son olivares, ¿no? Todos esos son plantaciones de olivos. Pero la gente, para cosechar, por ejemplo, vivos, respecto a los mosquitos, curiosamente, se hacen como sus... Este, sus coronas de laureles, pero se hacen de moli. Y luego se ponen en los tobillos, en varias partes. Y los mosquitos, simplemente, no se acercan, ¿no? Entonces, para el caso de los incas, en nuestro medio, uno con los gráficos, por ejemplo, no unos, no varios, es primero el clínico. Como hay mucha lluvia, lluvia, más tierra, entra en un proceso de descomposición. Se pude y se descompone. En la zona del acento, tienes ahí, lluvia, microorganismos, suelto. Y ahí tenemos microorganismos que comen todo lo que es material orgánico, que les articulan y que destruyen. El agua, los microorganismos y el suelo, un desastre. Por eso que puedes encontrar, por ejemplo, nosotros vemos en Machu Picchu, encontramos, por ejemplo, al individuo, y pocas veces lo encuentras completo. Lo que encuentras es el cráneo, algunos huesos largos, o sea, los más resistentes, y los demás ya se han destruido. Entonces, esa comparación con la costa, es básicamente por arena, y además de que la arena, todo eso, tiene contenido de salas, y las salas no permiten que los microorganismos ingleses, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es benigno en temas de conservación en la costa, los arenales, las salas, todo eso, ¿no? Yo les agradezco que ya no hayan preguntas. Gracias. Aplausos. 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 Gracias.